de la mañana y las ocho de la noche. A quienes la infrinjan se les aplicará una sanción de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes correspondientes a 523 mil pesos y la inmovilización del vehículo. La restricción incluye camperos, motocarros y cuatrimotos según el último dígito de la placa. Para motos, mototriciclos, tricimotos y ciclomotores de dos y cuatro tiempos aplica con el primer número de la placa. Seguimos con este tema. Ahora les contamos que uno de los elementos que cobra mayor relevancia con la reactivación de la medida de pico y placa es la exención que mantienen los vehículos híbridos. Aunque las autoridades habían anunciado hace unos meses que los sacarían de la lista de carros sin restricción, finalmente gozarán de este beneficio. En noviembre de 2022, la alcaldía de Medellín había anunciado que en 2023 los vehículos híbridos no estarían exentos de la medida de pico y placa. Según la autoridad, algunos conductores usaban este tipo de carros como fachada, pues mantenían el uso de combustible convencional. Sin embargo, el decreto que reglamenta la medida restrictiva enfatizó que este tipo de automotores seguirán contando con el beneficio de la exención. Sectores comerciales celebraron la decisión. Esto claramente es un incentivo a que los ciudadanos sigan apostándole a la movilidad sostenible. Autoridades han reconocido las bondades del uso de vehículos con combustible alternativo. Explicaron, por ejemplo, que un carro a gas produce 30% menos de emisiones de CO2, así como de partículas contaminantes PM2.5. Es muy importante fomentar la cultura de protección del medio ambiente y de movilidad sostenible. Colombia cerró 2022 con un crecimiento del 57% en ventas de carros eléctricos e híbridos al comercializar 27.845 unidades. Bogotá, Medellín y Envigado son las principales ciudades del país que registraron la matrícula de este tipo de vehículos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!